Desde las 6 de la mañana de este martes, padres de familia e integrantes de diferentes organizaciones de la localidad mantuvieron bloqueado el paso frente al centro educativo. Ellos solicitaron al Ministerio de Educación Pública que reubicaran al director de la institución, Diego Castillo, porque existe inconformidad con la manera en que este educador dirige la institución. Cuestionan la falta de liderazgo, organización de actividades cívicas y la preferencia hacia ciertas personas. Por ello presentaron una denuncia y mientras tanto Castillo fue sustituido por el educador Efraín Solís, ¿a quién quieren de regreso? En la manifestación están unidos la Junta de Educación, la Asociación de Desarrollo de la localidad, la Asociación de Productores y el Consejo Pastoral. De acuerdo con el director regional, Homer Fonseca, el Ministerio de Educación Pública resolvió que no existían argumentos sólidos para declarar esta situación como un conflicto en la primera denuncia que se presentó. Por ello, Castillo tendrá que presentarse este miércoles ya a laborar. Tras conocer esta situación, según Rodrigo Rodríguez, un padre de familia, Este miércoles continuarán las protestas al no llegarse a un acuerdo.